Desnúdame de aquel temor que me dejaron tus mentiras Devuélveme el corazón que tuve cuando te creía No sabes cuando lo he hecho en palma y siquiera lo imaginas Lo que no siento es recordar tanta inofencia ya perdida Mil años no lo hiciste luz y acaso fueron las traiciones Nada más sentí dolor al fin y alicado sensaciones De sentimientos que hablo yo de la magia desempregada Sin ver nada más que amor que ya sé que fue hallada Necesite tu mano para cantar en el que el mundo debe recordar Quiero a soltar mi normalidad porque el barro me sacó No quiero ver al obvio en verdad Ni alguno de los dos, no quiero ver al obvio en verdad Ni alguno de los dos, ni alguno de los dos Ni alguno de los dos Me asomo a ver alguna vez fotografías del pasado Y no me sé reconocer al que por fuera no he cambiado La muerte no es la única que mata mi sanidad La decepción puede matar, la confianza y la alegría Necesite mi mano para entrar en aquel mundo del rincón Pero al soltar libertad, libertad, mi propia mano, mi sabor No quiero ver a novia en verdad a ninguno de los dos No quiero ver a novia en verdad a ninguno de los dos 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 Me asomo a ver alguna vez fotografías del pasado Y no me sé reconocer al que por fuera no he cambiado Ninguno de los dos Ninguno de los dos Ninguno de los dos